Creo que autoridades del oficialismo y la oposición analizaron esta mañana el presente del gobierno y también los cuestionamientos a la conducción política. Vamos a profundizar en estas declaraciones, vamos a establecer contacto a esta hora con Daniela Esparza, quien nos cuenta más. Dani, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Viviana. Claro, continúan las reacciones a la conducción política del gobierno dado a conocer las últimas encuestas. Recordemos, esta semana se dio a conocer la encuesta CEP en el cual el gobierno de la presidenta Bachelet tuvo la mayor desaprobación, perdón, la menor aprobación durante todos estos ocho meses de gobierno y además la menor aprobación incluyendo el primer gobierno de la presidenta Bachelet con solo un 38%. Esto ha generado distintas reacciones tanto en el gobierno como en el oficialismo y la oposición. Durante este domingo, el ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, fue quien aseguró que esta desaprobación y baja en las encuestas se debía a un problema comunicacional. Él señalaba que había que mejorar la forma de comunicar las reformas, pero el ministro vocero de gobierno, Álvaro Elizalde, apoyó estas palabras del ministro del Interior y dijo que estaban trabajando para llegar a toda la población y explicarles el alcance de los proyectos que está llevando a cabo el gobierno. Escuchemos. Por cierto que lo comparto y además se enmarca dentro de lo que ha sido el llamado que ha hecho la presidenta a trabajar más y mejor, por llevar adelante aquellas iniciativas que resuelven los problemas de los chilenos y para avanzar en mejorar los estándares de salud, por cierto, en resolver los problemas de la educación, también en generar mejores y mayores condiciones para la seguridad pública, en resolver los problemas de la educación pública, en resolver los problemas de los servicios de transporte y en la reanimización de nuestra economía que ya proyecta el Banco Central para el próximo año, reforzarla a través del plan de fortalecimiento de la inversión que ha anunciado el gobierno y a través del presupuesto aprobado para el año 2015 que comprende una serie de medidas de carácter contracíclico y expansivo precisamente para que esa reanimización sea fortalecida. Desde el oficialismo fue el Partido Socialista quien se refirió a este tema. El diputado Osvaldo Andrade señaló que mirar el problema del gobierno como algo comunicacional era una mirada un tanto simplista, ya que el problema iba más allá y era político. Él señalaba que hasta ahora las transformaciones y el poder de estas reformas, solo el costo político lo ha asumido la presidenta Bachelet y eso era algo injusto. Él señalaba que era un problema que tenían que asumir todos y todos, entre ellos el gabinete y los mismos partidos de la nueva mayoría, quien tenían que hacerse responsables del manejo político que se estaba llevando a cabo. Además dijo que tenían que reforzar los esfuerzos por comunicar de mejor forma los proyectos del gobierno. Escuchemos las palabras del diputado Osvaldo Andrade. Han fallado tres cosas, en mi opinión. Uno, no hemos tenido la capacidad de vincular las reformas estructurales con las propuestas éticas que están detrás del programa de Bachelet. Lo segundo, es que las reformas estructurales no las hemos combinado adecuadamente con el cotidiano. También lo he dicho otras veces, usted comprenderá que hablar de nueva constitución el día viernes, cuando la gente está absolutamente indignada por el colapso del metro, es un contrasentido. Y lo tercero, es que no le han expuesto todo el poder que esto significa. No hemos logrado movilizar a Chile en torno a esas propuestas. Y ahí hay un error nuestro, de los partidos fundamentalmente. No hemos logrado construir una masa crítica que respalde la reforma. O sea, si esta reforma tiene una alta adhesión sudana, ¿por qué no movilizamos la gente? Escuchamos entonces el análisis del Partido Socialista. A esto baja aprobación del gobierno de la presidenta Bachelet. Y un análisis distinto al que hace la oposición. Desde la UDI, el diputado Gustavo Asbun señalaba que el problema principal era el liderazgo. El liderazgo de la presidenta Michelle Bachelet, quien no estaba siendo autocrítica con sus proyectos. Además, a diferencia del diputado Osvaldo Andrade y al secretario general de gobierno, el ministro Álvaro Elizalde, el diputado Asbun se atrevió a hablar de cambio de gabinete y específicamente de las carteras, que a su parecer deberían ser modificadas. Entre ellas, obras públicas, desarrollo social, salud y vivienda. Escuchemos sus palabras. La falta autocrítica de la presidenta Bachelet y de su gobierno, la falta de humildad para reconocer los errores que han cometido, es lo que ha llevado la baja en la encuesta. Aquí, venir a decir que el problema puede ser comunicacional o falta de coordinación no tiene nada que ver con el problema de fondo. El problema de fondo es la falta de liderazgo de Michelle Bachelet, la falta de humildad, la falta autocrítica para reconocer los errores con que han cometido. Sin duda, esto demuestra claramente por qué este gobierno está a la deriva. Un gobierno que prácticamente no quiere reconocer los errores que comete, pero tampoco quiere enmendar rumbo, tampoco quiere cambiar las cosas. Reacciones entonces a la aprobación ciudadana más baja en lo que va del gobierno de Michelle Bachelet y que seguramente seguirá con reacciones durante esta semana, Viviana. Exacto, y ha sido una semana que ha estado marcado por lo que tú planteabas, Daniela, por un poco los análisis, las hipótesis, las tesis de respecto, qué es efectivamente lo que está afectando al gobierno de Michelle Bachelet en esta baja que está experimentando. Primeramente se escuchaba mucho el tema de las fallas comunicacionales, de la forma en que se están explicando las reformas, pero ya vemos que también hay ciertos consensos, sobre todo al interior de la nueva mayoría, de plantear que tal vez esto tiene que ver más bien con la gestión política y es a eso a lo que se apunta un poco por parte de quienes han planteado ciertas formas de poder cambiar esta situación. Por cierto que vamos a seguir atentos a este tema que sigue siendo parte de la pauta y de la agenda política de estos días. Gracias por este despacho, Dani, nos vemos más adelante. Exacto, Viviana, hasta pronto.